Ni el agua de la primavera que por estos días favorece las tierras ordineras, se quiso perder la inauguración de Sueños de un Paraíso, primera exposición de pintura del destacado artista de la plástica, Emilio Xiam. Dieciséis piezas se integran en esta muestra que apuesta por una obra, donde la forma está al servicio de sentimiento y de emoción, como un divertimento para mostrarnos al pintor que no busca grandes soluciones, sino más bien, encuentra facetas para dibujarnos la realidad de un mundo cada vez más convulso. La exposición refleja un alto sentido de las tradiciones cubanas, donde resaltan varios de nuestros atributos nacionales, y se observan elementos de la obra de algunos de nuestros más dominos representantes de la pintura, como Wilfredo Llam, entre otros. Llevo unos cuantos años aquí en Oviín, y quería mostrar de lo que yo era capaz, no solo en el grabado, y quizás un poquito en la pintura. En realidad es la verdad de esta historia, de señales de un paraíso. Emilio Xiam es un destacado artista de la práctica holguinera, que nació en la ciudad de Santiago de Cuba, pero ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad cubana de los parques. Su obra se ha expuesto en países como Alemania, México, España, Holanda, Perú, Brasil y Canadá. Sueño es un paraíso, llega a los holguineros como un excelente regalo, para disfrutar del buen arte cubano. Desde Holguín, Fran Batista y Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.